Tenemos que hablar. En nuestra comunidad hay personas con discapacidad intelectual que están tratando de conseguir una oportunidad. No lo tienen fácil, pero ponen mucho empeño. Pueden ser muy útiles a la sociedad, como conserjes, jardineros, operarios de fábrica. Y ahora algunos de ellos van a salir a nuestras calles a pedir apoyo a sus vecinos. Quieren lo que todos queremos, el amor de su familia y amigos, el respeto de la gente, una oportunidad para trabajar. Por favor, no los ignores. Son personas como tú y como yo. Escucha lo que tienen que decirte. Habla con ellos. ¡Hasta para ser raised! ¡Hasta para ser barcos! ¡ 브� rev maternal! ¡Gracias!